Miren amigos, ya le puse agua limpia porque después la tierra se le mete por ahí Que se mueren de volada y no queremos que se muera Hola amigos de YouTube Ahora mismo nos dirigimos al lugar aquel donde sacamos esa pequeña mojarrita Hermosa, estoy bien feliz, ya, ya, estoy bien feliz, ya Los mismos pescadores Pero ahora no la vamos a regresar al agua, no la vamos a comer De hecho aquí tenemos algunos ingredientes, no, tenemos tanta confianza de que vamos a pescar Aunque sea una, así que vamos a hacer un pequeño caldito de una mojarrita si encontramos una Entonces amigos, este no es un video normal con John Esta es una colaboración entre youtubers 100% reales Así es amigos, porque John también ya se creó su canal de YouTube Así que si tienen chancita de ir a verlo, vayan, pero al final del video Mi canal está en el link de la descripción y al final del video Ya se vi mi primer video para que lo vean Si amigos, hoy tenemos que pescar algo, porque si no pescamos la zanahoria que vamos a usar para caldito Me lo mete por el culo Así es amigos, y no queremos ver eso, ¿verdad? Miren amigos, traemos un arma ahora sí Por si se nos viene un puma o algo, cualquier animal, una vaca O topas y se nos quiere meter encima Porque con este, nada más así en la mera cabeza de un jabalí Lo matamos, pero antes de eso ya nos mocho las patas, ¿no? Mi moto saca las pinchas tripas y dale, haz un vergado Amigos, yo sé que mi bigotito ahorita está feo Y me van a decir, ya quítate ese bigote Te ves bien mal, te pareces a Christopher Pero no hay tiempo, porque ya se está haciendo de noche Y andamos listos para pescar con la red Con la última tecnología para pescar, John Acuérdense amigos, con que salga un pescado, se va a hacer un caldo Y si no, ya saben que le va a pasar a la zanahoria Y la verdad que hoy vengo inspirado Charly, vengo inspirado También vengo inspirado ¿Sabes por qué? ¿Por qué, bro? Porque ya soy youtuber Y nos escuchas como un garrapatón Sí, como un pinche perro muerto Yo también estoy escuchando como un animal así, un jabalí Mira, 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 ya lo vi De jabalí En el video anterior nos fuimos para allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá Y ahora nos vamos hasta allá, hasta allá, hasta allá De reversa, mami De verdad, amigos, no tienen ni idea de las ganas que me dan De que John aviente la red y saque una madresota así Estaría, pero chingón que John sacara una super mega presa Dale, dale, John, bendecido Like, 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 like De pasión a tortuguita Narices Denme sus likes, amigos La wey, la wey, la wey, la wey Miren, amigos, les voy a contar que estos animalitos Desconozco como es su verdadero nombre Yo en la escuela les decía toritos Siempre los buscaba aquí en los agujeritos Y los agarraba Sóplele o haz que caiga en tierrito, wey Ellos creen que caiga en hormigas Porque comen hormigas Son unos animalitos que caminan para atrás Ya no mames, hijo, porque esto es todo el puto nido Vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué pedo, a ver qué sale Nada más, pero dale, como tú puedas Cállate, agarra, cállate, cállate Vamos a tratar de hacer un círculo, wey Ay, dale, dale Marizona Marizona peluda Llegamos a este puente, amigos Que es el puente de los deseos abajo Es un duende mala onda Mamoncísimo Le dicen el duende gilipollas El duende gilipollas Cuidado, cuidado Se atoró un alambre de púas, wey Como que lo hacen para que no vengan a pescar con esto Pero por qué, por qué, por qué Pero la neta, vengo bien confiado de que vamos a sacar Aunque sea uno, como la otra vez pescamos Siento que ahora sí podemos pescar cualquier cosa Un tiburón, una ballena, lo que sea ¿Qué chingos trae, pues, guía? A la madre, es lo que pescamos, amigos Ah, es otro pinche... Un pintón, señor Pinche pescado, está bien duro, John ¿Cuál será? ¿Qué tipo de pescado será este, amigos? Pues parece que es el Ramón Ah, el pescado Ramón Mira, yo estoy respirando Esos zapatillos aquí crecen Pero no sé qué animal sea Se les llama zapatitos a esos pequeños Pueden respirar dentro del agua, wey A poder también Tienen pulmones y corazón Yo vi, pero, un zapatote Qué asco, me da verlo de cerca, guacalada Les recuerdo que esto es una colaboración de John Para que vayan a su canal a suscribirse Porque anda ahí en perro pescando Sin perder las esperanzas, ¿verdad? Yo tengo un video para que lo vean Y ahorita vamos a sacar un pescadito delicioso, delicioso Bien rico Topa está aquí con nosotros Nomás viene el camarógrafo Quiso tirarla, pero no se vayan a suscribir a su canal Nomás es el de yo ¡Sea perro! ¡Hola, madre! Este güey la aventó bien lejos, wey Me gustó, madre Me gustó, madre Me gustó, madre Miren amigos, aquí está un campo Enterito Si alguien de nosotros se llega a atorar la red A la ventana Se tiene que meter, eh No nada porque Bueno, lo otro es que se me atoró a mí Se metió de lo rojo Pero porque tenía calor ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Estando con el hilo, mijo Al tiro, mijo, al tiro, mijo Al tiro, mijo Miren Estaba chiquita Está más chiquita que la vez pasada Pero con madre Con madre Mira, ya se quedó bien espolvoreada, mijo Pobrecita Vamos, pues échale el botecito y échale agua Vamos a llenar esto de agua Porque esta madre ya se está ahogando de tierra A ver, primero vamos a limpiarla A la primera presa Con que saquemos otras dos Ya se hace un caldo bien perro ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, pues amigos, ya se nació en un pozo Miren el hoyote, amigos, que se abrió No sé por qué Parece que el pintón tle ese Esa ballena que agarramos La abrió Miren, amigos, aquí está la pequeña mojarrita Tiene estas espinas acá arriba Entonces las usan para defenderse Supongamos que yo quiero agarrarla así con la mano Pues me las va a encajar Por eso la tienes que agarrar así Agacharle esta cosa Y ya, sí, también aquí tienen otras, miren Es pesca, ¿no, amigos? Ustedes no se vayan a enojar Ni que nos digan asesinos ni nada Porque ya sabemos que la mayoría de ustedes Les gusta el pollo, la carne, la hamburguesa, el hot dog El pescado es más proteínico Sirve que aprendan a hacer caldo Miren, amigos, ya le puse agua limpia Porque después la tierra se le mete por ahí Que se mueren de volada Y no queremos que se muera Porque si se muere, se empieza a echar a perder Y entonces ya no es comida Bien ¿Qué tienes que decir? No, pues al chile yo andaba bien agusto Y güey, no mames, me agarró Me agarró Encontramos unas cajas, amigos, bien rasas allá No sé por qué, pero pienso que son cajas Donde guardan balas o algo así Por esas letras ahí escritas Aunque parece un baño también Ah, güey, porque la curiosidad Ya sabes, abejas, güey, no mames Sí Ábrelo Sí Sí son de abejas, pero no hay abejas Ah, no manches, John ¿Tienen miel, güey? No, güey No veo una de miel aquí Sí se siente pegajoso esto, John Yo estaba en la agricultura Estas cosas, güey, la llenan de miel chingos Todo esto No sé si se llaman bastobos No sé cómo se llaman, güey Pero esto Es como un pedacito de metal Y a otro caso Luego lo electrifican Y se va cayendo la miel Se derrite Pues sí se siente chicloso, la verdad Vamos a culear Espérala Está bien seca, güey Ahorita que salen Ah, no mames Sí, hijo, me culeaste, idiota Sí tiene abejas, estúpido ese No mames, güey, nos matan salida Vamos a abrirle, vamos a abrirle Como vieron, ahí hay abejas Tal vez alguien abandonó esas cajas ahí Porque ya ven, se ven viejas John quitó la tapita y salieron varias abejas Dice Topa que va a ir a abrir la tapa Y ya nos vamos a preparar Pero para salir corriendo Por si sale un chingo Porque no sé cuánta gente muere al año Por ataques de abejas Hay un chingo de abejas Dice John que si la abrimos Y sacamos la miel para probarla Pero no sé si se acuerdan Que yo conté una historia De donde unos güeyes Fueron a tumbar unos así Unos nidos de abejas Para sacar miel Y nosotros estábamos súper lejos de ahí Y como que ya nos alcanzaron Nos picaron Si te pico una Todas se te vienen Porque tienen furomonas Y no sé qué Pero te pica una Y todas se te vienen encima Nada más huelen Así mataron a mi perro El chapo ¿Qué hiciste? ¿Platica? Fui a cagar Y no tenía papel Se limpio con el boxer Ya saben qué hacer amigos Si no tienen boxer Calcetín Pues sí Calcetín Rayera O la lengua de topa Se acaba de atolar amigos Digo que me metas sin pelotas Tírale, tírale No hombre Ya valió mal la atarraya Bueno vamos a despedirnos De nuestro artefacto No pero esta pichicuera Está conmigo Amigos ya vamos a empezar A pelar la mojarra Para hacer el caldito Básicamente hacer Un plato Nada más Un plato En el que cada quien va a alcanzar Una cucharada Es lo único que vamos a alcanzar Aquí este Se recomienda discreción Así que YouTube Relaja las chichis Esto es para Que la gente que no sabe Pelar pescados Se hace de esta forma Vamos a proceder Luego tenemos que sacarle la visera Con el no bajón Vamos a sacar toda la popocita Tienes que quitarle las agallas ¿Por qué ya? Porque le dan más sabor al caldo Entonces Ya que esta así También las escamas Hacen que le dan más sabor al caldo Y aparte Te puedes ahogarnos Es lo que va a dar El gran sabor al caldo amigos Pura carnita rica Entonces vamos a proceder Con la lumbre Y cortar los ingredientes Esto es porque el encendador Aviente más lumbre Más grande Levantan esto Para atrás Lo levantan otra vez Y lo gira A la madre Vieron Parece un sopleto No manches Vamos a empezar A cortar los ingredientes Como me siento como las brujas En las caricaturas Ya ves que las brujas están así Y ahora la cebolla Aquí no necesitamos tanta Si ustedes van al baño Lávense a manos No se le hagan como yo Yo cuando estaba niño amigos Me comía el tomate con pura sal Neto me gustaba mucho Comer el tomate con sal A mucha gente no le gusta Pero a mi si Bueno luego le echamos agua Lo ponemos aquí arribita Le echamos a este Cojo de tomates No, no, no La verdad nunca he hecho una cuchara Con un bote Pero pues hay que ingeniártela siempre Eh mijo nomás que había una cuchara Pero que tiene no También traje chicharrón Pues nomás no Para ver que tal Queda con chicharrón Porque pensé Y luego si no pescamos mucho Me dio para que haya un chicharróncito ahí no Para comer Y luego también encontré esto en la casa Este es para las cervezas no Pero pues Para que le use un bolsito no Este tiene de todo Dos, tres gotitas así no más Este es tiner Este es veneno para ratones Y pues Pues para que agarre más saborcito no Y también un limón Pero este pues vamos a exprimirlo aquí Ahora sigue la parte más importante Que es el pescado Con tres partes Cada quien una Sé que es un pescado muy muy grande Esto es lo que le da sabor al caldito Así que vamos a proceder a echarlo Uno Dos Tres Le topas la cola Y ahí va agarrando sabor Delicioso Delicioso Ahí va diciendo ya amigos Ahí va diciendo que rico Y luego como la sacamos A ver como Porque va a estar bien caliente todo Le vale madre a este juegue Y le echo un palo Bueno aquí nuestro colaborador amigo Colaboración youtuber de hoy Va a sacar el caldo de ahí Porque bueno Está caliente Del mango Y de todo el resto Así que como la vas a hacer mi amigo Nomás la sacas así Inteligencia Inteligencia Está puro jugo de tomate Le faltó un pescado más grande ¿No se ha pescado? Poquito Bien poquito Un peso Pero ya que pruebas el pescado Pues ya va a saber a peso Pero una cucharada tapada Si güey en el culo metida Dicen que se le da chingo Desagüe el mejor caldo de pescado Que van a probar ustedes En su vida amigos A ver Está bien rico Y bueno amigos Hasta aquí fue esta pequeña aventura Con una colaboración De tu dios John Así es amigos John acaba de subir su primer video Si quieren vayan a verlo Acá se los dejo al final Y denle mucho mucho amor Porque van a hacer sus videos Mis videos van a ser como de Pues me gusta la cacería Voy a intentar ir a cazar Voy a platicarles mis historias de amor Siempre he fracasado en él Suscríbanse en mi canal Y bueno amigos Eso fue todo Suscríbanse a mi canal también Y denle like Nos vemos Adiós Acércate la cámara